La contaminación de nuestro planeta es un problema que nos compete a todos. ¿Sabías que se arrojan 6400 millones de kilos de basura al océano anualmente y que el plástico es el principal componente de estos desechos? El reciclaje logró que estos residuos se reduzcan en 85 millones de toneladas. Estamos cambiando el mundo y está en nosotros hacer que este número siga mejorando. Ecomarket es la iniciativa que hace falta. ¿Querés consumir responsablemente? Desarrollamos una aplicación que se enfoca únicamente en el mercado sustentable, el mercado del futuro. Podés encontrar productos divididos en tres secciones, comida orgánica, productos cruelty free y una última sección de artículos hechos con un 70% de material reciclado, como ropa o dispositivos electrónicos. Con nuestro diseño simple y fácil de utilizar, reconectamos con vendedores y compradores conscientes de esta problemática, de una manera rápida y segura. Con un sistema de envíos inmediato y varias opciones de pago, ofrecemos un servicio reconfortante, recomendando la mejor experiencia posible. En Ecomarket generamos ingresos a partir de una pequeña comisión de venta. El crecimiento exponencial en el e-commerce y en la conciencia ambiental hacen de éste un momento sin igual para lanzar nuestra plataforma. Un sistema que creemos funcionará muy bien en la Argentina y que será replicable a otros países en poco tiempo. Somos cuatro estudiantes del Colegio San Marcos preocupados por el gran daño que el ser humano provoca en el medio ambiente. Con su ayuda, creemos que este proyecto podrá ser la solución una gran parte de la problemática, mejorar la calidad de vida de muchos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!